¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les voy a enseñar a conseguir skin gratis, dinero gratis, solo gratis en Kerov. Hay un nuevo daily free, así que hay una nueva forma de obtener recompensas. Si quieren apostar, tienen el link en la descripción. Depositando ese link tienen 50 centavos de la gratis en un salón nuevos. Y 10% de puntos a la hora de depositar. Así que comencemos. Bien, como ven acá tienen el daily free. ¿Cómo funciona esto? Súper sencillo. Se ponen la foto de Kerov. Acá lo chequean y listo. Ya tienen el daily free. ¿Cómo funciona? Bueno, yo la acabo de hacer literal antes. Por eso no se ve. Tengo el daily free de nivel 1. Que me dice que faltan 5 horas para que la pueda volver a abrir. Porque pareciera que ahora es a determinada hora, no es que a 24 horas. Pero el tema ahora es por niveles también. Por lo que estoy viendo. ¿Cómo es esto? Acá dice nivel 1. Nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7. Para hacer nivel 2 hay que depositar por lo menos un dólar hoy. Y aparte de eso, abrir cajas con 1 dólar 20. Voy a hacer eso. Voy a abrir por lo menos una icon que vale 2 dólares. Que no está nada mal. Es una caja del evento. Cuando ustedes estén viendo este video, seguramente el evento termine en unas horitas. Y me salió una SG de... Perdón, una G3 de 32 centavos. Perdió un poco, sí. Pero bueno, pongo el Daily Case acá. Y plum, tengo la de nivel 2. Así que pongo para abrir Daily Case de nivel 2. Entonces aprieto acá. Y pum, tengo una recompensa gratuita. Que me puede dar un montón de cosas. A ver qué me da. Se pasa a la Rocket Raycon. Bien. Y me da... La caja, la esquina. Está una G4 de 45 centavos. Perfecto. Acá me dicen las tareas. Me podían salir todas estas cosas. Y traer una banda de vouchers de dinero. Hasta 40 dólares. Como cajas, como oro. Una locura. Bien. La verdad que esto está buenísimo. Que creo que metieron en este Daily Free. Que es una locura. Este ya lo abrí. Perfecto. Vamos en el segundo. Tengo que hacer una batalla de cajas de por lo menos un dólar y medio. Aparte de eso de apostar dos dólares hoy. Mirá, justito. Una batalla de un dólar y medio. Tres beauty. Tres cajas del evento. Contra el señor Cap M&M. Así que vamos a recomendar. Si la ganamos, mejor. ¿Por qué? Porque ganamos la batalla. Y aparte tenemos esa caja de gratis. La verdad es una locura esto de evento. Esto de evento. Esto de Kerov. De Daily Case. De hoy mis 10 es sinceramente súper merecido. Kerov últimamente está tranquilamente transformando la mejor página de cajas. Pero sin ningún tipo de comparación con ninguna otra. Y gané la batalla. Bien. Perdí el dinero en la batalla en sí. Pero la batalla la gané. Vamos a venir acá a la batalla. Ah, perdón. A esta. Ok. Fai. La hice. No me la dio. Voy a tirar F5. Ok. No me la contó. Voy a ver si la batalla la tengo que crear yo. Que puede llegar a ser. Voy a poner esta cajita de dos dólares. Y voy a meter un bot. Para probar. Simplemente eso. A ver por ejemplo el primer bot que me carga. Bueno justo ya se unió alguien. No pasa nada. Vamos a ver si así me carga. Si así me carga ya sabemos que. El problema es que me uní a una batalla. Si no que no me la creé. El caso este perdemos la batalla. La verdad no me importa. Quiero ver lo del Dolly Cade. Y. Sigue pasando lo mismo. La verdad sinceramente. No sé cuál puede ser el problema. Lo que voy a hacer. Voy a seguir con el nivel 3. El nivel 4. Perdón. Hacer un upgrade de por lo menos 7 dólares. Tengo tantas skinsitas que son las que gané recién. Voy a agarrar todas. 20. Voy a hacer 1.5. Derecha. Y me voy a 30. ¿Lo gano el upgrade? Bien. Bien. El upgrade lo gané. Por lo menos. Gané 10 dólares acá que no está nada mal. Voy a ver ahora el tema del nivel gratis. Ok. Bueno. Este me lo contó por ejemplo. Pareciera que está bugeado este. No sé si es que lo tengo que ganar. Porque antes lo gané literal. O sea que. No sé si será eso o qué. Pero bueno. Sabemos que este está bugeado por lo menos. Voy a ver este. Que sabemos que gané el coso. Y vamos a ver cómo es. A ver. Hay voucher de 75 dólares. Y hay una banda de cajas. Literal. A ver cómo nos va. Abrimos la caja. Open Daily Case. Y me da. A ver. Un voucher de 10 centavos. Bueno. Todo suma. La verdad que no sé si es un super profit. Pero bueno. Todo suma. Voy a hacer una batalla de 10 clavado. Para ver si es que hay que hacer clavado. Este número que te pide. O lo que sea. Pero para ya terminar de confirmar. Si están bugeadas las misiones. Las que tienen batallas. Por así decirlo. O. Si se me la hago. Pero es para confirmar eso. Bien. La batalla ya sé que la gané. O sea que. Eso bien. De por sí ya empecé ganando la batalla. Y vamos a ver si me sumó la misión. Que es mi duda. Bueno. Ven la misión no me la sumó. O sea que las misiones. Que son con batallas. Pareciera de estar bugeadas. O sea. Por lo que estamos viendo. Las misiones de batallas están bugeadas. Pero bueno. Seguramente cuando ya saque el video. Ya no esté más bugeado. Y puedan hacerla tranquilamente. Ey. Me quedan ganas estas dos. Literal. Que son. Que están bugeadas. Y nivel 7 debe ser muy muy buena recompensa. Así que bueno. Si quieren que en un próximo video. Hagamos esa apertura de la caja diaria. Me lojan en los comentarios si yo lo hago. Lo que sí. Voy a ver algo. Que me olvidé de mostrarles. Para poder abrir esta. Tienen que depostar por lo menos. 100 dólares. Hoy. Ok. Que es el último. Es la de mayor nivel. Puedo. Ni siquiera puedo verla. O sea. No puedo ver ni qué contiene la caja. O sí. Ah. Sí puedo ver qué contiene la caja. Ok. Voucher de por lo menos. 5 dólares. O sea que nos aseguran 5 dólares. O una caja por lo menos. O sea que no está nada mal. O sea. Ya depostando 100 dólares. Tenemos un bonus extra. Ah. No hay también de un dólar y medio. Bueno. Todo suma igual. Hay skinsitas piolas. Como ven acá los top drops. Hay cositas interesantes. Sinceramente. Así que no está nada nada mal. Todo suma. O sea que por 100 dólares. Podríamos ser la mayoría. Te diría. Si cumplimos las misiones. Y no está nada mal. Si querés depostar. Tienes el link en la descripción. Recordad que si te gustó este video. Le like. Suscríbete. En los próximos videos. Cuando ya no esté más bobeado. El tema este. Lo voy a traer mejor. Hoy lo vimos más por encima. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Adiós.